El reclamo a que se tomen medidas para resolver la situación que hoy nos afecta a todos los trabajadores y a todos los sectores, a los jubilados, a los sectores que están desocupados. Bueno, la situación, digamos, frente a la devaluación terrible que hubo luego de las PASO, ha afectado aún más nuestros salarios. Esta situación no se aguanta más. Crece el hambre, crece la desocupación y aumentan las necesidades. Por eso que hoy estamos en la calle exigiendo y haciendo el cierre en este lugar, porque hoy estamos exigiendo la reapertura de paritarias, exigiéndole a los gobiernos que acompañen con un aumento salarial que permita paliar esta situación que hoy afecta a nuestros salarios. También estamos reclamando un bono de 5.000 pesos que sea para todos los trabajadores estatales. El gobierno nacional anunció que ese bono iba a ser destinado a una parte. Nosotros entendemos que tiene que ser para el conjunto de los estatales, tanto los nacionales, los provinciales, los municipales y también las empresas privadas. Estamos aquí porque no se aguanta más. Estamos aquí porque entendemos que esta situación es parte de una política que aplica el gobierno nacional y vamos a seguir en la calle hasta que las necesidades de la mayoría se resuelvan. Esperemos que el 27 de octubre este gobierno se termine y que finalmente podamos tener un gobierno que dé respuesta a todas nuestras necesidades. ¿Por qué crees que este proyecto de emergencia alimentaria se cajonea en Bariloche? ¿Por una cuestión de imagen turística o porque verdaderamente no encuentran las respuestas? Mira, primero buenos días y gracias por estar acá presente. La verdad me acaban de hacer esa misma pregunta en otro medio y digo por ahí no sé qué contestar porque la verdad no sé por qué no la tratan. Puede ser que tengan miedo a la palabra emergencia, puede ser que se estén preocupando más en hacer contrataciones directas, puede ser más que se estén preocupando más en ver cómo gastan plata nuevamente en la Mitre, puede ser que tengan otras preocupaciones ellos más personales o de amigos antes que declarar en la emergencia alimentaria que es algo que está afectando a gran parte de los sectores más vulnerados y no solamente cuando decimos emergencia alimentaria entramos en los sectores de los compañeros que salen a Sechanga, sino hoy vemos que los compañeros asalariados, los compañeros que hoy están teniendo su ingreso todos los meses, tampoco llegan a la alimentación diaria. En los comedores y merenderos, muchos de esos comedores y merenderos van pibes de compañeros que son trabajadores formales que hoy no llegan a apagar la luz del gas. Entonces es una preocupación de todos los trabajadores lo de la emergencia alimentaria, no solamente de un sector. Ya es algo que se está agudizando y algo que se está haciendo profundamente en todos los sectores de la sociedad. El Intendente no tiene interés de declarar la emergencia alimentaria, no le interesa el hambre de la gente. Cuando él sale a decir que lo que nosotros estamos haciendo es partidario, le quiero decir al señor Intendente a hacerle acordar que nosotros estuvimos en una mesa de diálogo donde ellos fueron dilatando el diálogo con llevarnos de comisión en comisión para que esto no se trate. También quiero decirles que también nosotros tomamos la iniciativa de presentar una nota al Consejo para exponerle a todos los concejales la situación crítica que están pasando nuestros compañeros y la situación crítica que están pasando los comedores que hoy no están siendo asistidos por el municipio. Si bien hay algunos comedores y que están trabajando, el municipio está trabajando con algunos comedores y está trabajando con la despensa comunitaria, eso no lo vamos a negar, pero sí vamos a decir que lo que están haciendo es insuficiente, que el hambre aún está. Si no, lo invito al señor Intendente Gustavo Genuso, lo invito a que un día nos juntemos y bajemos a las 11 de la noche al centro y que veamos ambos con cámara de por medio y veamos cuántas familias están buscando de los tachos de basura. O lo invito al mismo Intendente con cámara de por medio también como para que vean que lo que nosotros estamos diciendo no estamos mintiendo, lo invito al vertedero a ver cuántas familias, cuántos pibes van a buscar comida o material para vender. Estoy dispuesto a ir con él y con cámara de por medio para que verdaderamente la ciudadanía sepa quién es el que está mintiendo acá, quién es el que no quiere ver la situación crítica que están pasando nuestros sectores. Entonces este es un llamado a atención al Intendente y a los concejales del oficialismo que son los que tienen hoy encajonado este proyecto de emergencia alimentaria hace nueve meses que no trata la sesión de economía, donde es el único proyecto que está en esa sesión es el de la emergencia alimentaria. Entonces vemos que la alimentación de los pibes y de los adultos mayores no le interesa a este gobierno. Por eso hoy estamos de pie acá, hemos estado en la Mitre cortando, hemos estado ahí pampleteando a los turistas y haciéndole oír a los empresarios que también tienen que poner la cara, porque los empresarios cuando les va bien se la llevan con pala, pero mientras tanto hay un montón de sectores de la economía popular y un montón de trabajadores que hoy no pueden llevar un plato de comida a sus hogares. ¡Gracias!